Tenemos la mala costumbre De querer a medias De no mostrar lo que sentimos A los que están cerca Tenemos la mala costumbre De echar en falta lo que amamos Solo cuando lo perdemos Es cuando añoramos Tenemos la mala costumbre De perder el tiempo Buscando tantas metas falsas Tantos falsos sueños Tenemos la mala costumbre